Y... ¿Qué? ¡Pasito, Lerío! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una ocasión de El Monterrera con el Ajax Y vamos a continuar, estamos en octubre, estamos con una racha completamente histórica dentro de esta serie Porque llevamos... ¿Cuántos partidos? No sé cuántos partidos llevamos, pero hemos ganado todo Hemos ganado todo en Liga, llevamos 9 victorias en 9 partidos en Liga Con 20 goles a favor y tan solo 3 goles en contra en estos 9 partidos Estamos haciendo una temporada increíble, sobre todo en la de Divis Y en Champions, pues no estamos mal del todo, tío, estamos bastante bien también Llevamos 3 puntos en 2 partidos, la única derrota de momento es contra Bayern de Múnich y fuera de casa A ver, era una derrota asumible, ¿vale? Bastante, bastante asumible Tenemos ahora para comenzar una nueva jornada de Champions Tenemos los otros partidos en casa contra Benfica, que es nuestro rival realmente por el segundo puesto de grupo Y el Bayern de Múnich que juega fuera contra el AEK de Atenas Sería clave que el Bayern no ganase, sería clave que el Bayern no ganase Para tener alguna posibilidad de acabar primero, ¿no? Pero lo veo difícil, lo veo difícil, ¿vale? Incluso empatando al Bayern o perdiendo Tendríamos que ganar al Bayern nosotros el partido de vuelta Y eso no lo veo, ¿no? No lo veo demasiado claro En fin, este es el once titular Pepe que está un poquillo cansado, pero bueno Más o menos bien para enfrentarnos al Benfica Y oye, pues conseguir ganar, oye, ¿por qué no? Vamos a ganar a la Benfica, hostia Vamos a ganar a la Benfica, que es nuestro rival por este segundo puesto Tadic, Dusan Tadic Que hace el primer gol El Ajax, que la vida es real Pasó como segundo, ¿eh? Ya ha llegado a semifinales Y porque le mataron un gol en el último minuto En la última jugada, prácticamente Bueno, Pizzi que falla un penalti para la Benfica Vale, nosotros mantenemos ese 1-0 Mantenemos ese 1-0 Mantenemos, mantenemos Aquí, con calma, con tranquilidad Bustos en el 88 Que hace el segundo y que nos da una victoria Pues bastante importante Porque además el Bayern de Múnich Pierde contra la ECA de Atenas en el minuto 84 del partido Bueno, en el 82 se había marcado el empate Y en el 84 Le han marcado el gol que ha significado la derrota del Bayern Pues ojo, porque cerramos la primera vuelta como colíderes, ¿eh? Ojo Como colíderes, 6 puntos El Benfica, 1 Ojo Ojo porque estamos bastante bien Tenemos 5 de ventaja con el Benfica Con 9 en juego No estamos nada, nada mal Ofecta por Ekelenkamp A ver, Ekelenkamp Déjame observar un segundo 78 de potencial Vale, Ekelenkamp Ekelenkamp va a salir en principio Voy a negociarlo directamente Porque voy a pedir 1.300.000 Que es lo que ponéis Y para subir tan poco, pues Lo negocio yo directamente Ekelenkamp Vamos a pedir 1.300.000 Que es lo que ponéis al juego Y ya está Y me van a aceptar Porque es muy poco Vale Pues parece que... Bueno, parece nada Yo lo acepto Ahora hay que esperar que el jugador se vaya Que yo confío en que sí Pero podría ser que no Partido ahora contra el Feyenoord 9 de ventaja tenemos con el Feyenoord Que es segundo Lo que significa que si gano yo ahora el Feyenoord El Feyenoord Que es segundo Bueno, ahora ha jugado el PSV Y es segundo el PSV, ¿no? Pero hasta esta jornada El segundo el Feyenoord Que estaba a 9 Y que si gano al Feyenoord Pues es que se queda a 12 Es que se queda a 12 Vamos a por el Feyenoord Vamos a por el Feyenoord, tío Vale, partidos en casa Equipo titular evidentemente Ahí una semana Hasta el siguiente partido Que será de Eredivis también Y vamos a por la décima Ojo Ojo que se puede venir la décima En un partido clave Contra un rival directo Y que de momento Nos empieza ganando Con un gol de Berguís Empata Frenkie de Jong Podemos ganar ¿Vale? Podemos ganar Podemos ganar Podemos marcar el segundo Meterle a voce de ventaja al Feyenoord Sumar la décima victoria Es David Neres El que aparece Para marcar el segundo gol Confiaba Había que confiar hasta el final Había que confiar hasta el final En este equipo Por cierto ¿Qué hago ahí arriba? Vale Bueno Estaba ahí arriba Porque me habéis hecho Que ponga la cámara Arriba a la derecha Para los partidos Y estaba configurándolo antes Y claro Se me ha olvidado ponerlo Otra vez abajo Para el modo de carrera Bueno, da igual Que ha estado así ¿Tres minutos? Cuatro Bueno, da igual Vuelvo abajo Y después irá arriba Para las partidas Y ya está Bueno Me callo Porque es que Diez victorias consecutivas En Eredivis Diez victorias consecutivas En Eredivis Doce puntos de ventaja Con el Feyenoord Once Con el PSV El Ajax sigue Su racha victoriosa Y tanto Y tanto que victoriosa ¿No? Diez de diez Diez de diez Y sumando a la Champions Son doce de trece Con una única derrota Contra el Bayern de Múnich Fuera de casa Ojo Ojo a lo que estamos consiguiendo Siguiente partido Es contra el Willem Doss Bueno Willem Doss No sé cómo se pronunciará En holandés Pero vamos a enfrentarnos A este equipo En sábado Y el partido de Champions Será el miércoles ¿Quiere decir esto Que vamos a poner a dos titulares? Pues podría ser Podría ser Ya sabéis que está La combinación La combinación ganadora ¿No? Podríamos decir ¿No? La de Sábado o miércoles Para que los titulares Jueguen ambos partidos Pues yo creo que sí Yo creo que vamos a ir Con los titulares A este partido Sí Vamos a ir con los titulares Los suplentes Ya tendrán sus oportunidades Pero si tenemos la posibilidad De que los titulares Jueguen ahora Y lleguen bien a la Champions Vamos a Vamos a aprovecharlo Neres Que hace el primero Y Neres Que hace el segundo Neres Que hace el primero Neres Que hace el segundo Neres Que nos va a dar la victoria Bustos hace el tercero Bustos hace el tercero Van de Beek el cuarto Van de Beek el cuarto ¿Y el quinto? Y el quinto Van de Beek también Pues vale Pues vale Madre mía Estamos arrasando Estamos arrasando Completamente con la de Divis Está siendo esto Un escándalo A ver Aquí qué Seguimos entrenando Están cerca de 80 Pero Está costando Está costando Que suban Sobre todo Ves Que lleva ya tiempo Ahí en 79 Casi 80 Vale Hemos aumentado El valor del club Teníamos el objetivo De aumentarlo En dos temporadas Y lo hemos aumentado Ya Había que aumentar El valor del club En un 30% Y ya lo hemos cumplido Pues vale Pues vale Me parece correcto Por cierto La de antes Era la undécima victoria Era la undécima victoria Consecutiva Cláusula de Christensen Pagada ¿Quién es Christensen? Christensen Me interesas Nissen Christensen No me interesa Y esa cláusula Está acorde Al valor de este jugador Pues lo vamos a comprobar Imagino que sí Imagino que sí Porque son 3 millones y medio Lo que quieren pagar Sí Tiene 2.800 de valor 3 y medio Sí Te lo compro Sí Me parece correcto Pues nada Pues un jugador menos Un jugador menos Y más dinero Para nosotros Vale Llega un momento clave Porque hemos ganado Antes a la Benfica Pero es una realidad Que había tocado jugar en casa Ahora toca el partido de fuera En esta segunda vuelta Y vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Porque es que se A ver Hemos tenido una primera vuelta Vamos a decir fácil Con dos partidos en casa Contra Benfica Y el Y el Y el AECA de Atenas Ahora viene lo difícil No estamos clasificados Aunque hayamos hecho Una gran primera vuelta Porque es que nos queda Jugar dos partidos fuera Contra los dos más flojos Y el de casa El único de casa Que nos queda ya Es contra Bayern de Múnich Así que Ojo Ojo Porque igual Perdemos los 3 partidos Y no sería ninguna locura Podríamos perfectamente Perder los 3 partidos Y quedarnos fuera Espero que eso no ocurra Espero que eso no ocurra Necesitamos puntuar En alguno de los 3 partidos Y si puede ser en los 3 Mejor Aunque sea con 3 empates Si podemos puntuar En los 3 partidos Mejor Pero ese Va a ser muy difícil Va a ser muy difícil Se avecina un tramo Muy difícil en la Champions Con esta segunda vuelta Con dos partidos fuera Y uno en casa Que es contra el Bayern de Múnich Vamos a ver Necesitamos puntuar Necesitamos puntuar Y si ganamos mejor Venimos en una grandísima racha Pero claro Benfica ahora juega en casa Y Benfica no es mal equipo Y el Benfica está ganando Con gol de Diego Félix Blin Roja directa A minuto 37 Pues adiós Pues adiós Primera derrota He dicho que perfectamente Podríamos perder Los 3 partidos Aquí está la primera Franco Cervi Que hace el segundo Y aquí está la primera derrota Bueno Segunda derrota de la temporada Derrota en Champions Dentro de lo que cabe Es lo normal Es así Dentro de lo que cabe Es lo normal Si quieren llevar Este jugador cedido Este jugador Sur 82 de potencial Venga vale Al Villarreal Voy a negociar Para que sea A cesión corta Pero al Villarreal No me convence nada Jugador de 72 de media En Villarreal No va a jugar Y para que no juegue En Villarreal Que no juegue en mi equipo Que puede estar De quinto central Y si tenemos alguna lesión O algo Pues puede aparecer A ver Acuerdo para A cesión de Sur Si hemos llegado De un acuerdo Pero yo de momento No voy a aceptar nada Ahí tenemos Los jugadores físicos En la selección Y aquí un informe Del juvenil Un informe del ojeador Vale Este de 89 De potencial Me lo llevo Este de 89 También Me he llevado Uno de 87 Este de 72 No me interesa Y de aquí Realmente A ver Creo que es el último informe Así que mira Voy a pillar a los 3 Y ya está Creo que tenemos sitio Así que Los pillamos a todos Vale 11 victorias En 11 partidos De Redivis Bien Bastante bien En Redivis No tanto En la Champions Vamos a ver Que nos separa Esta duodécima jornada Es contra el Excelsior Fuera de casa Y vamos a ir con el equipo titular Porque no está mal No está mal el equipo titular Ya el siguiente partido Si será de los suplentes Porque Justo después de eso Tendremos partido Contra el AECA de Atenas En esa jornada 5 de la Champions Que va a ser muy decisiva Dusan Tadic Que marca el primero El equipo se empeña En no perder El equipo está empeñado En no perder Y en ganar todo Tadic Que marca el primero Vamos a por la duodécima Vamos a por la duodécima Tío A ver 0-1 de momento El 0-1 Nos vale para sumar La duodécima La duodécima Está aquí 0-1 Victoria contra el Excelsior Yo no sé Yo no sé Yo es que ya no sé Tío 14 de ventaja 14 de ventaja Tío Pleno de victorias Que llevamos 12 ¿Sabes? No sé hasta dónde Vamos a llegar ¿Os imagináis Una primera vuelta Entera ganando? ¿Hay 20 equipos En la red de diviso? ¿Cuántos hay? Hay 18 equipos Es decir Que estamos a 5 partidos De hacer una primera vuelta Perfecta Bueno Este se ha vendido Christensen 3 millones y medio No está mal Y nosotros seguimos Seguiremos ganando ¿No? O al menos intentándolo He rechazado la oferta de Austria No me interesa Esta primera temporada Sabéis que hay Copa América Si llega una selección No sé Brasil o algo así Digo Brasil Porque tenemos a Neres Es que tampoco sé No tenemos a Bustos Argentino Y pues allá de eso Creo que no tenemos Más selecciones De Sudamérica Mira Palacios También que es argentino Y diría que no tenemos Más jugadores De Sudamérica A ver Aquí se ha caído Alguien del entrenamiento No me preguntéis Quién ha sido Porque no lo sé Ah vale Supongo que habrá sido Uno de estos De la selección Vale Vamos a Entrenar a Calvin Stings A nuestro extremo derecho Bustos 79 Ya era hora Ya era hora Bustos Bustos que me extraña Que no vaya con la selección La verdad Creo que tiene nivel Por ahí con la selección 79 de media Tampoco hay mucho Lateral derecho potente En Argentina Brasil 2 México 0 Muy bien Oferta por Sur Retirada Retírala Me da igual No te la iba a aceptar Y partida contra el Nac y Breda Vale Partida contra el Nac y Breda Es fuera de casa Y es justo antes De la Champions Contra la década Atenas Así que Jugar a los suplentes Y jugaremos nosotros Vamos a jugar a nosotros Con el equipo suplente Este partido Y nada Pues eso Pues estadio Néder Conocidísimo Estadio del Nac y Breda Por supuesto Y vamos a por este partido Nac y Breda Ajax Vamos a por la décimo Tercera victoria consecutiva En esta Eredivis Aquí estamos ya Para este partido Nac y Breda Ajax Jornada 13 Décimo Tercera Jornada de Liga Llevamos 12 victorias En 12 partidos Vamos a por la décimo Tercera ¿Por qué no? Buah Que pase de Que pase de Son Y vaya tiro de grande Ojo ahí está Tío Bien No han despejado bien El córner No han despejado El punto de penal Tiro central Es fatal Y Son Que lo ha aprovechado Para marcar el primero Buah Que bien Que bien el movimiento Del palacio Pero el tiro al palo Toma golazo de bandez Tío El tiro de antes Ha sido lamentable Pero ahora Ha estado bastante bien Bueno A ver Casi se va afuera Pero ha entrado Que es lo importante Se ha acabado Primera parte Nos vamos con 0-2 Al descanso Partido cómodo Y bueno Ha costado que entrase En las ocasiones Pero han entrado dos Así que Con esto Vamos a ir bien Otro tiro al palo Es que de verdad En cada partido Tengo que tirar al palo Y varias veces Y mano del portero Y otra vez al palo De verdad Tío ¿Cuántos palos van? Van cuatro Si encontramos el gol Van cuatro Que bien lo ha hecho Tío Que bien ha aguantado Dolber de espaldas Se ha dado la vuelta Y ha marcado el tercero Que bien lo hemos jugado Ahora Ha pegado como un pequeño Lagazo creo Cuando entra el balón No lo sé Pero hemos acabado marcando Fuera de tiempo Ya completamente He marcado en el 95 Y ha añadido dos Pero bueno Para cuando me lo hacen a mí Oye Pues ahí está el gol De la viad Que cierra el partido Cierra la oleada Y cierra la decimotercera Victoria consecutiva Y no sé por qué Tengo la sensación De que la racha Acaba aquí En serio No Tengo la sensación De que la racha Acaba aquí Y mira en el siguiente Partido es en casa Y probablemente lo ganemos Pero tengo la sensación De que la racha Acaba aquí En el 13 Como la Champions al Madrid No No sé Creo que acaba aquí Creo que acaba aquí En fin El partido ha sido cómodo Bastante cómodo 61 de posesión No solo tiene tanta posesión Pero es que En la verdad No ha hecho absolutamente nada En fin Llega el partido clave Llega un partido Completamente clave En el día de hoy Que es el partido De vuelta Contra La Eka de Atenas La Eka de Atenas Jugamos fuera Y estamos obligados A puntuar Si queremos tener Alguna posibilidad De De pasar Si queremos tener Alguna posibilidad De pasar a octavos Tenemos que puntuar ahora No lo hemos hecho Contra el Benfica Y de momento Hay que decir Que a ver El balance no es malo Hemos ganado A la Eka de Atenas En la ida Hemos ganado Al Benfica En la ida También Y hemos perdido La vuelta De momento En duelos Contra el Benfica Estamos Igualados Se podría decir De hecho Creo que el resultado Ha sido El mismo Incluso De hecho El resultado Ha sido el mismo 2 a 0 Y 2 a 0 En caso de empate A puntos La cosa se va a decidir Por los puntos Que hayamos sumado Benfica Y nosotros El Ajax Contra los otros rivales El AECA de Atenas Y el Bayern de Múnich Quedan 2 jornadas El Benfica Tiene que jugar Una de ellas en casa Y además es contra El AECA de Atenas Por lo que el Benfica Podemos decir Que tiene 7 puntos ¿Vale? En esa situación Nosotros necesitamos sumar uno Bien ahora Contra el AECA de Atenas Bien en la última jornada Contra el Bayern de Múnich Claro Y eso sin olvidarnos De la AECA de Atenas Que podría ganar ahora Podría ganar ahora Perfectamente Y ponerse con 7 puntos Entonces Podría haber incluso Un triple empate A 7 puntos Podría haber Un triple empate A 7 puntos Y no es una locura No es una locura Poneos en la situación El AECA de Atenas Me gana ahora El Benfica pierde Contra el Bayern de Múnich ¿Vale? Y en la última jornada Yo empato Contra el Bayern de Múnich Y el Benfica Gana el AECA de Atenas En esa situación El AECA de Atenas Solaría 7 Nosotros Sumaríamos 7 Y el Benfica Sumaría 7 Triple empate A 7 puntos En ese triple empate Yo ya no sé Lo que pasaría En ese triple empate Yo ya no sé Lo que pasaría En ese triple empate Pero No me gustaría No me gustaría Llegar a él Me gustaría Ganar A la AECA de Atenas En este partido Y cerrar Nuestra clasificación Para los octavos ¿Será posible? No lo sé Pero lo vamos a intentar Vamos allá Vamos a controlar A la AECA de Atenas A AECA de Atenas Ajax Fuera de casa Por favor Equipo Tened mentalidad Eredivis Mentalidad Eredivis Para este Para este partido 13 victorias En 13 partidos Tened esa mentalidad Tened esa mentalidad Neres Tened esa mentalidad Neres Tenedla Manténla Empata Gallo Será francés Eh ¿Podemos marcar Un segundo gol? Equipo ¿Podemos marcar Un segundo gol? ¿Podemos marcar Un segundo gol? No 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 Podemos Pero No hemos marcado Ese segundo gol A ver A ver Tranquilidad Creo Por cierto Abajo Tío Abajo Joder Arriba España Abajo yo Tío Abajo yo Y arriba España Eh No 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 En serio No estamos mal Yo diría Que lo tenemos casi hecho Yo diría Que lo tenemos casi hecho Posibilidades para la última jornada Si yo empato Estoy clasificado Vale Esto es así Si yo empato Estoy clasificado Si gano Evidentemente también No puedo acabar ya primero Primero será Valle de Múnich Cosa bastante obvia Entonces las posibilidades son estas Eh Con una victoria O un empate Estamos dentro Con una derrota Dependeríamos de la diferencia de goles Con el Benfica Porque entiendo que la ECA de Atenas Tiene cero posibilidades De empatar Si quiera Creo que la ECA de Atenas Va a perder Cien por cien Y en esa situación El Benfica Acabaría con siete puntos Como nosotros ¿Qué es lo que pasaría ahí? Pues ya miré yo en su momento Los criterios de clasificación Para las Champions Pero lo primero son Los goles fuera de casa Bueno Primero es la diferencia de goles Particular entre dos equipos Que está igualada Dos a cero Y dos a cero No hay nada que ver ahí Y Después habría que ver Los goles fuera de casa Como han sido dos a cero No hay nada que ver ahí Está completamente igualado eso En ese caso En ese caso Yo diría que pasan A la diferencia de goles General Yo diría que se pasa A la diferencia de goles general ¿Qué es lo que ocurre? Yo ahora mismo tengo un más tres El Benfica ahora mismo Tiene un menos tres Para que yo quede fuera Tendría que perder Gana del Benfica Y que entre mi derrota Y la victoria del Benfica Se recorte en seis goles Me parece a mí una locura Me parece a mí una locura Pero nosotros goleamos En su momento A la ECA de Atenas No veo una locura Que el Benfica golee Y no veo una locura Perder 0-1 O 0-2 en casa Contra el Valle del Moniz Va a estar interesante Va a estar muy interesante eso Va a estar muy interesante eso Dos semanas de lesión Para la Van de Beek También os digo Si caísemos A la Europa League Por un casual Sería una competición En la que seríamos Uno de los equipos favoritos Eso es una realidad ¿Vale? Tendríamos un equipo Para luchar por esa Europa League Y podríamos luchar Por ese título Por la Champions No podemos luchar Eso es una evidencia ¿Tenemos partido Contra el Ato Tenha ¿No? Algo así ¿Se llama un equipo? Ato Tenha O sí Algo así A ver ¿Cómo se llama el equipo? Ato Tenha Bueno Nos enfrentamos Al Ato Tenha En casa Van de Beek Se ha lesionado Dos semanas Van de Beek Se ha lesionado Dos semanas Va a entrar Podría meter a Samaseko Pero Samaseko Es medio centro defensivo Vamos a poner a Palacios Vamos a poner a Palacios Y en el suplente Pondremos a Enchan Ahora mismo No lo voy a poner Lo pondré después Y nada Vamos al último partido Sí, va a ser el último partido Del episodio de hoy Abo Tenha Vamos Vamos allá Vamos allá Es un partido en casa Podría ser la decimocuarta Y tiene pinta de que va a ser Porque Zijic marca el medio De uno de partidos Tadic marca el segundo Vale, pues yo pensaba Que con 13 se iba a acabar Pero no Parece que la racha De momento sigue Y van a ser como mínimo 14 Como mínimo 14 de 14 No sé Si en el episodio anterior Se llamaba racha histórica A este A este como lo vamos a llamar Tío Racha super histórica O algo así O no sé O pondré algo de la Champions No lo sé 5-0 5-0 Tío Otra manita Otra manita Haber quedado el tercero Bustos Neres el cuarto Y Tadic de penalti Ha cerrado La manita 5-0 Brutal Brutal ¿Cómo estamos de goleadores? Estamos de goleadores Con Tadic 10 Neres 9 No me extraña Se están hinchando Tío Se están hinchando Es brutal La temporada Que estamos haciendo Sobre todo en el Divis Y en Champions Estamos dando la cara En un grupo Que no era el más fácil Hemos dado la cara Contra el Bayern de Mundo Múnich Con una derrota Sí, pero 2-1 Al Benfica Le hemos ganado un partido Hemos perdido el otro Y por último Contra la década de Atenas Pues fuera de casa Ya sabemos Los problemas que hay siempre Y hemos conseguido sacar un empate Y en casa goleamos Así que de momento Estamos bastante bien Y nos queda La joya de la corona El partido en casa Contra el Bayern de Múnich Que es un partido Que yo creo que podemos ganar No veo No veo una locura Ganar ese partido Sí lo veo difícil Porque el Bayern de Múnich Me parece muy buen equipo Pero no veo imposible Ganar ese partido En fin Decía que después El partido va a acabar Pero estoy avanzando aquí Ya están llegando fuerzas Ya que estamos Vamos a llegar hasta el día Del partido este Que será fuera de casa Antes de vernos Las Champions Contra el Bayern de Múnich Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y el siguiente El siguiente va a ser la hostia 14 victorias En 14 partidos Y en el siguiente episodio Cerraremos la fase De grupos de la Champions A ver A ver qué pasa A ver qué pasa Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Gracias Adiós Adiós